¿Cuándo analizamos qué necesidades de tecnología requerían las instituciones de salud? Encontramos muchas veces que en las unidades de cuidados intensivos y en otros tipos de unidades asistenciales de las clínicas existían problemas en el seguimiento y monitoreo de los verdaderos cumplimientos de las solicitudes de los médicos para la atención de los pacientes. OpenSky es la empresa ejecutora y creadora del sistema SICOM. SICOM significa, por sus siglas, Sistema de Información para el Cumplimiento de las Órdenes Médicas. SICOM es un sistema que, como su nombre lo indica, permite y va a permitir a la Clínica General del Caribe y a otras clínicas el poder hacerle seguimiento, monitoreo a las órdenes médicas generadas por los doctores en las unidades de cuidados intensivos adultos. Nosotros inicialmente implementamos el software SICOM en nuestra unidad de cuidados intensivos porque estos pacientes en especial, debido a su gravedad, requieren un monitoreo constante de nuestro personal asistencial. Y SICOM lo que hace es recordarles a ellos a cada momento el momento exacto de la colocación de los medicamentos para evitar, así evitar, errores humanos y que el paciente pueda salir satisfactoriamente más rápido de la unidad de cuidados intensivos. SICOM se enfoca en apoyar a las unidades de cuidados intensivos de adultos de la clínica para el cumplimiento y seguimiento y monitoreo de tres procesos principales, ¿verdad? O tres órdenes médicas que se utilizan mucho en esta unidad. Los cuales son los procesos de cumplimiento de órdenes farmacológicas, procesos de cumplimiento de imaginología y procesos de cumplimiento de laboratorios clínicos. Para nuestro personal asistencial la llegada de SICOM ha sido muy buena debido a que han podido evitarse errores humanos que antes se cometían. Además, les está alertando constantemente sobre los tiempos de aplicación de medicamentos, de toma de muestras y de las imágenes diagnósticas. OpenSky participó a través de la convocatoria de salud o de innovación con TIC en salud creada por el Ministerio de Tecnología y por Colciencias. En esta convocatoria, que fue pública a nivel nacional y abierta a nivel nacional, participamos más de 100 organizaciones o 100 proyectos. De esos 100 proyectos, 11 proyectos fuimos seleccionados para recibir recursos del Ministerio y de Colciencias para el desarrollo de estas aplicaciones innovadoras en el sector salud. El uso de la tecnología dentro del sector salud permite a las clínicas poder utilizar nuevas herramientas enfocadas en el estilo de vida actual que pueden tener todas las personas del área asistencial, médicos, enfermeras, etcétera, para poder implementar mejores servicios a los pacientes que atienden.